Te pente. Madre mía, ¿has visto? Hace poco, en el Colmopolitan, la foto de Jennifer Aniston en la portada, ¿vale? Ella estaba en bikini, esa mujer tiene 50 años, y estaba perfecta, perfecta, joder, yo me alegrago, ¿eh? Sí, he dicho, ah, pues fíjate tú qué bien, que solo me faltan 10 años para estar así de buena. Nos intentan hacer sentir mal con nuestro cuerpo, solo por ser mujeres normales, y no debería ser así porque las mujeres normales somos preciosas, joder, ¿cómo somos? Somos criaturas maravillosas y espléndidas del universo. ¿Cómo somos?